Tienes la belleza de los atardeceres, cuando el sol se desangra sobre las márgenes del río y la tarde alberga ese encanto especial que hizo vibrar la lira del poeta. Voces, versos, sentimientos, pensamientos que han cimentado el suelo que desandamos hoy confluyen desde lo más profundo de nuestras raíces, brotando atemperada a los tiempos actuales la tradicional fiesta de la cubanía, que honra siempre la cultura, nacionalidad y el crisol que desde la segunda villa cubana dio un corazón latente a esta isla del Caribe. Tenemos el privilegio de haber nacido en una provincia que irradia nacionalidad, cultura, identidad desde la misma etapa de su fundación. Granma es la provincia donde se escribe la primera obra literaria de este país. Es esta tierra hermosa donde se entonan por primera vez las notas de nuestro himno nacional. Ha marcado esta provincia, cubanía, por todos sus costados. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Está dedicada Francisco Vicente Aguilera a Palabras de los Intelectuales y al son como género musical con un programa de 90 actividades y de ellas más de 30 actividades de manera presencial. De manera que esta 27 edición sesionará principalmente a través de diferentes plataformas virtuales, incluyendo como ya es habitual todas las manifestaciones del arte y la cultura. Teatro, danza, literatura, artes visuales, cine, música, sin que falte el arte culinario y un homenaje muy especial a Adalberto Álvarez con el estreno de un tema musical del maestro Cándido Fabré que le rinde tributo a quien invitó al mundo entero a Bayamo en Coche. Como es tradición ocurrirá la ceremonia de las banderas en la primera plaza de la Revolución de Cuba, la inauguración y el recorrido del objeto ceremonial, además de la rememoración de la primera interpretación pública de la marcha guerrera a la vallamesa, hoy himno nacional. Como plato principal, la 29 edición del evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana. Tenemos invitados en un programa que mayormente se estará realizando a través de las plataformas digitales. Tenemos la participación de 50 ponentes en nuestro evento que integran todo un grupo de actividades en forma de paneles, de presentación de ponencias, la realización del quinto taller del ser cubano y la construcción de nuestro país, identidad, cultura e historia y que también estará contando con la participación de destacados investigadores desde la antropología, la arqueología, la arquitectura, todo con un matiz histórico o cultural. Vamos a estar realizando la apertura del evento con la realización del panel dedicado a Francisco Vicente Aguilera, que abordará temas relacionados con toda su obra. ¡Viva tu Caribe! ¡Viva! Con este legado de nuestros patricios, siempre latiendo desde nuestras raíces, viviremos los nacidos en esta isla del Caribe, la fiesta de la cubanía. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Noticiero Cultural.